¡Ay, qué perra, mi amiga! Se fue a la playa y yo estoy aquí viendo el partido de fútbol de mi novio. ¡Venga, mi amor! ¡Chiquitibumbumbita! ¡Chiquitibumbumbita! ¡A mi novio nadie se la quita! Oye, comare, ¿cómo vio el chisme del Piqué y la Shakira? Está bueno, ¿no? Yo digo que sí, Piqué la engañó. Shakira es hermosa. Ya ve cómo son todos los futbolistas que le engañan a todas las mujeres. Así como mi novio el patán, pero mire, aquí estoy apoyándolo. ¡Venga, mi amor! ¡Ay, las arrugas! ¡Ay, las arrugas! ¡Ay, las arrugas! Aquí hay una buena conversación.